Campeón del mundo con Argentina. Fecha con River Plate. River Plate acaba de dar un paso importante en la conformación de su plantilla para la próxima temporada para alcanzar el traspaso del defensa sevillano Marcos Acuña. Acuña, quien se destacó a nivel mundial al salir campeón con Argentina en el Mundial 2022, será un refuerzo de peso para el club argentino, que tiene grandes ambiciones tanto en el campeonato nacional como en competencias continentales. Marcos Acuña, Sevilla, gran nuevo refuerzo de River Plate. Marcos Acuña, que también tiene en su currículum dos conquistas de Copa América, en 2021 y 2024, es un jugador experimentado y polivalente, conocido por su capacidad de lectura tanto en defensa como en ataque. A sus 32 años, Acuña aporta a River Plate no solo su calidad técnica, sino también una vasta experiencia internacional, viendo acumulado 59 goles y 6 asistencias con la selección argentina. Esta faceta histórica es pieza clave en el esquema táctico de River, que busca fortalecerse para afrontar los desafíos de las próximas competencias. Contrato de Marcos Acuña con River Plate tendrá una duración de tres años y medio. Prueba del compromiso del club con el jugador a largo plazo. Según el especialista en el mercado del balón, Germán García Grova, el extremo viajará el lunes a Argentina, donde se someterá a una revisión contractual antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate. Espera a que Acuña se integre rápidamente al elenco, dado su conocimiento del fútbol argentino y su deseo de regresar al país para cerrar su carrera en un gran nivel. Histórico en Sevilla. En Sevilla, Marcos Acuña se ha consolidado como uno de los dos príncipes del fútbol europeo. Contratado para la temporada 2020-2021, rápidamente fichó como titular, acumulando 149 goles, seis goles y 16 asistencias durante su paso al club español. Su solidez defensiva, combinada con una excelente capacidad de apoyo o ataque, le convirtieron en un jugador imprescindible para el esquema táctico del Sevilla, que compitió al más alto nivel en LIDA y competiciones europeas durante su estancia en el club. Pese a tener todavía contrato con el Sevilla hasta junio de 2025, las negociaciones con River Plate se concretaron ante el interés del jugador de regresar a Argentina y la oportunidad de estudiar en uno de los dos clubes más importantes del país. La marcha de Acuña supone una pérdida importante para el Sevilla, pero también una oportunidad de renovación para el club español, que buscará nuevos talentos para cubrir la vacante de lateral izquierda. Reforzo importante para River Plate. Acuña es el tercer fichaje de River Plate en el mercado de fichaje, tras haber anunciado ya el regreso del técnico Marcelo Gallardo y el fichaje del lateral derecho Fabricio Bustos, ex internacional. Con estas contrataciones, River Plate demuestra su intención de seguir siendo competitivo en todos los frentes. Busca